Corea del Norte disparó el domingo dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, así lo informaron autoridades surcoreanas. El Ministerio de Defensa japonés confirmó que los misiles viajaron unos 500 kilómetros y alcanzaron una altitud máxima de 550 kilómetros. Corea del Norte reveló hace unos días la prueba exitosa de un motor de combustible sólido para un nuevo sistema militar. Los medios estatales calificaron el motor de alto empuje como un paso importante hacia el desarrollo de un nuevo tipo de arma estratégica. A pesar de las duras sanciones internacionales contra su programa militar, Pyongyang ha acumulado un arsenal de misiles balísticos intercontinentales. Todos los conocidos hasta ahora usan combustible líquido y el líder norcoreano Kim Jong-un ha hecho del desarrollo de motores de combustible sólido una prioridad estratégica para misiles más avanzados. Kim dijo a principios de este año que quiere que Corea del Norte tenga la fuerza nuclear más poderosa del mundo y que su camino hacia un país nuclear es irreversible. Según los analistas, si bien las pruebas recientes de motores apuntan hacia ese objetivo, no estaba claro cuánto había progresado Corea del Norte en el desarrollo de un misil de combustible sólido.